Música Solo te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta peligro, dame a esa estrella que me quiero Tú y yo, de seré la luna Solo te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi cara Solo te pido la luna, solo quiero entregarte para ser tu actividad Música ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La protesta ya pasó, que en todas las aceras nuevamente había el sol De luna en una fiesta, ¿qué te pasa? Música 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 Música